Primero, de los objetivos logrados, con el público, con una final memorable, ya lograban gloria, ya traían la gloria que era ser campeón de América. Esos recuerdos son imborrables, ¿no? Sí, sí. Hoy, después que ha pasado mucho el tiempo, cada vez uno le da más trascendencia a lo que se logró en ese tiempo. Digo, era como que tenía la obligación de llegar a una final. Y bueno, llegamos a esa final, se sale campeón. ¿Y contra qué equipo? Y contra un equipazo, como era Newt. La final la juega Soka, que la juega muy bien. Somos amigos, siempre jodemos con eso. Pero era impresionante. Y no sé, sentía, no sé, a dos metros, si le quería hablar a algún jugador o algo, era impresionante el fervor de la hinchada nacional en esa final, aparte de la ciudad que lo pasa por arriba. La marraquilada es la cortada de gente. Sí, 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 impresionante. Y con un equipo, papá, pucha. Sí, 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 yo me acuerdo. Muchos jugadores de selección argentina. Seguro estaba Batistuta, no sé si no estaba Martino. Sí, 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 yo no sé. Sí, exacto. Sí, 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 sí. No, no. Un equipazo. Pero impresionante nacional en esa final fue apabullante. Porque salió y lo mató. Y digo, no tenía repuesto. Fue impresionante. Y además lo que decías vos, Toni, o sea, es dar la vuelta olímpica acá, con la gente, sabiendo que son todos de tu equipo, que difiere con lo que les pasó en Japón. Pero digo, son momentos imposibles, digo, transmitirle a la gente lo que se siente. Seguro. Sí, no, no. Es imposible. Es que, digo, vivir esas cosas así, uno las cuenta. A veces uno va a algún asado y te hacen subir arriba y hablarle a lincha nacional que a veces uno va a esas peñas, te invitan y te hacen contar todo eso. Pero lo que uno vivió en ese momento, que vos has vivido cosas importantes, digo, solo uno sabe lo que siente en ese momento. Y además lo que recorres mentalmente de todo el esfuerzo que hiciste. Sí, 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 no. Después viene eso que vos te acostás y decís, pa, mirá todo lo que hice para llegar a esto. Y bueno, que eso después en el tiempo, ya cuando uno está veterano, te hace dormir tranquilo y decir, bueno, yo hice esto y lo logré, pero no dejé nada al azar. Y entonces eso está bueno. No, y además el hecho de también, digamos, de la gran gloria última fue la que lograron ustedes. Sí, sí, sí. Tenemos ese honor todavía de que ojalá que el nacional lo pueda lograr en estos tiempos, pero bueno, sí, en este momento somos los últimos que logramos toda esa cantidad de cosas. Entonces se lograron varias copas en dos años. Sí, Interamericana, la Copa de Campeones. Sí, fuimos a jugar a Buenos Aires también la Copa Mar del Plata y la ganamos también. Entonces se ganaron como cinco copas ahí al hilo. Era impresionante, sí. Y bueno, la frutilla de la torta, la de Japón, ¿no, Tony? Seguro, esa fue la frutilla. Fue un rival también impresionante. Impresionante, sí, sí. Tenía jugadores de selecciones de otros países, como era el lateral Gerez, creo que era, no sé si era de Bélgica. Y tenía, bueno, Takuma, el taque holandés del equipo del PSV. Pero sí, sí, tenían grandes jugadores. Me acuerdo que entramos a la cancha y nosotros le dábamos un banderín, de ese chiquitito así, y ellos nos regalaron una afeitadora filipa para nosotros. Era como un robot, seguro, que acá está el premio, allá está. Terrible banderín. Seguro, era un banderín así chiquitito, no tenía nada, era un banderín. Y ellos, como una caja así con la filipa. No, 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 impresionante. Pero bueno, sí, sí, fue un partido lindo. Y bueno, el estadía ahí, que era todo nuevo para nosotros también. Haber llegado ahí, sí, íbamos a jugar con nieve, como había jugado Peñarol el año pasado. No estamos acostumbrados a jugar, pero bueno, tuvimos la fortuna de que jugamos en una cancha normal. Tony, por supuesto que la pregunta de rigor, porque además te tocó ser el último, hacerlo y llegar al máximo de gloria. ¿Cómo definen quiénes patean los penales en el momento ese? ¿Quién hizo la definición de, vas vos, lo pedían, anotame a mí, ese me gusta a mí? Seguro, porque ahí me entero después de años, porque increíble que, seguro que Roberto no estaba, se había sentido mal y estaba Saúl, estaba Saúl, el dúo con la experiencia ahí, que estaban armando todo. Pero la clave acá es otra, porque ¿qué pasa? A mí me tocó, yo digo ahí, me di cuenta lo que es el destino. Porque yo, el penal que yo iba a patear era el del chango. Y yo no he visto todavía alguna afirmación, porque lo miro, pero cuando sale el chango, pues salimos los dos a la vez. Increíble. Y nosotros éramos compañeros de habitación y me dice el chango, vos me dejálo que lo mato. Y yo de vuelta para atrás. Da la casualidad que el chango lo erre y después me toca definir a mí. Pero yo hubiese pateado antes el penal, increíble. Pero por eso te digo, no sé ahí en ese momento por qué salimos los dos, porque salimos los dos. Lo iba a patear yo y el chango me dice, Gómez, déjalo que lo mato. Y está, revienta el travesaño y se da ese destino que me toca después definir a mí. No, porque lo hemos hablado con el Manteca, que le toca tirar en la final de la Copa América. Seguro. Con el mismo Vasco. Seguro. Que siempre pregunto, porque son vivencias diferentes, son momentos diferentes, son vidas diferentes, son crianza diferentes, son maneras de ver el fútbol diferentes. Cuando uno arranca de la mitad de la cancha a agarrar la pelota, porque el penal, ¿qué nos pasa? Porque a no todos les pasa lo mismo. Seguro. Hay gente que dice, menudo, no escuchaba nada, empecé a pensar cuando era niño. ¿Qué te pasó en esos metros que vas a agarrar la pelota? Cuando yo voy a patear me dicen, Tony, el arquero se está tirando todo a la izquierda, tirás en lo cruzado que se revienta la cabeza con el palo. Eso. Pero ¿qué pasa? Cuando estaban pateando los demás, yo ya me estaba haciendo la cabeza y yo se la pateaba a la izquierda, porque era donde yo me tenía más confianza. Entonces yo, increíble, porque yo me hablaba interiormente, Tony, a la izquierda, a la izquierda el arquero, a la izquierda el arquero. Así me decía, increíble. Arranco, pero en ningún momento, porque después de viejo uno ve cuando es largo el trayecto. En el momento, yo digo, si yo hubiese pensado en ese momento, en algún momento, fácil, le llego a errar. ¿Viste? Porque ahí manda... ¿Vos estabas metalizado? No, está metalizado y chao. Y bien dicen que el que cambia guerra. Exacto. Después, todas esas cosas de lo más expediente que dicen, paga y que cambia guerra. ¿Escuchaste algún bocadillo que está como diciendo, dale, Tony, vamos? O ya a esa altura ya no escuchabas. No, no, no. Ahí cuando yo salí me dijeron, Tony, tirás en la cruzada que se revienta contra el palo, porque yo no estaba controlando, entonces estaba tirando. Yo estaba como... ¿Ventalizó un estuche? Si me toca, la tiro así. Me dicen, Tony, tirá la cruzada y vamos arriba, no sé qué. Así está. Y ahí salí, pero pensando en eso. Y cuando pensé nada más, porque después te hacías nota, y no pensé en mi madre, pensé en esto, no te da para pensar nada. Lo único que después de viejo, es que yo digo, en ningún momento pensé negativo, si le llego a errar. ¿Siempre? Siempre pensé, fui como un caballo así, la tiro a ese lado. Porque después, viste, ahora que se usa mucho psicólogo, y eso, te dicen que si uno manda... O el que tú la paredado se tira a los aceleros. Seguro, exacto, sí, como el brasilero. Seguro, sí, en ese tiempo, nosotros no sabíamos ni quién jugaba, no esperábamos ahí. Porque tenés todo. Y para el jugador... Ahí para ver, o sea, para distribuir las marcas, ¿siempre? Seguro, por eso. Vos agarrás grandes, yo hago mucho. Seguro, sí, era todo así, pero bueno, se dio que lo tiro ahí, el arquero se larga para allá donde me habían dicho mis compañeros, pero está, hago el gol, pero yo siempre digo, si le llego raro, me estaban pegando hasta ahora. Fui contra todo lo que me habían hecho. Pero fuiste con la confianza. Pero fui con la confianza, sí. Sí, increíble. Y ahí sí, bueno, toca la pelota, la rey, ahí arranca. porque aparte, ¿qué pasa? Con el impulso, como que me rebala un poco, siempre me dice, vejá, te resbalaste. Pero tal, la intención era, iba para ahí, salí como loco. Cumplió la función. Con seguro. Y aparte salí para un lado y después para otro, que me acuerdo que estaban toda la gente que había viajado con nosotros, hinchas, y eso, salgo ahí a festejar y todos los compañeros. Y bueno, no, no fue inolvidable. Eso aparte, que ser hincha del club justo, ¿no? Porque cuando vengo, tengo la posibilidad de elegir a qué equipo él, porque no sé si vos te acordás de Doroteo Silva, un lateral izquierdo. Sí, Doroteo Silva. Bueno, me acuerdo que en el 82, yo estoy en Melo y me dice, mirá, dirige Hugo Fernández la quinta, te quieren llevar para ahí y todo, y aparece la posibilidad nacional y yo era hincha nacional. Puedo elegir y me toca justo salir campeón del mundo con el equipo que soy hincha. Tony, después tenés otro triunfo importante como es también campeón de la Copa con Independiente de Avellaneda, ¿no? Sí, increíble, porque después, viste, vos decís, cuando llega acá a Japón es difícil a veces llegar y después, increíble, me toca ir, que esa final se podría haber jugado en Argentina porque era contra Vélez, el Vélez de Chilabert y Sandonato, un equipazo tenía Vélez y Independiente también y bueno, se da que se juega en Japón y ahí yo miraba el arco donde había hecho el gol y todo, y bueno, y me toca, increíble, sí, salir. Otro gran plantel, ¿no? Sí, sí, un plantel, jugaba a Caña, jugaba el loco isla, el arquero, Arcelno, Cerrizuela, Luli Ríos, tenía un Garnero, Rambert, López, Gustavo López, un cuadrazo, ¿cómo era el colombiano? Usuriaga, ¿no? El Palom Usuriaga, no, 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 un equipazo, y después, ¿cómo era el lateral derecho que jugó en Reó, que vos lo conociste, que tiene que haber marcado el Tapón, el Tapón Gordillo, ¿tampoco Gordillo? ¿tampoco fuimos compañeros? Seguro, ¿sí? Seguro, ¿está dirigiendo el juvenil de Reó? Ah, está, sí, no, 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 era un equipazo, ¿sí? Un equipo de la ciudad de México. 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 Gracias.